Ya, entonces vamos a tomar la asistencia de esta segunda hora. Ya acomodé, ya acomodé el modo, ¿sí? Igual revise cualquier cosa, me informa, pero me informa por aquí, ¿sí? Pregunto, ¿se encuentra Andrés Alcibar? Presente mí. Ya, ¿se encuentra Jamie? Presente. David. David. No contesta, falta. Israel. Presente, Miss. Fernanda. Fernanda. Yo vi a Fernanda Vázquez, ¿no está Fernanda Vázquez? Falta. Kiara. Presente, Miss. Miss, presente. Presente, Miss. Emily Gaibor. Presente, Miss. Alanis. Presente, Miss. Samantha. Presente, Miss. Joseph. Presente, Miss. Ya, mi amor. Ya, mi amor. Ya, mira, vete, pongo la F, te quito acá. Ahí sí. Por la tres. Romina. Romina. Presente, Miss. Presente, Miss. Ay, te estaba poniendo la F. Ya. Este, Darla. Presente, Miss. Que Dios la bendiga. Gracias, Darla. Gracias, Darla. Y, Darla. Y, Darla. Que Dios la bendiga. Gracias. Dana Falconín. Dana Falconín. Falta, no contesta. Raúl. Sí. Bárbara. Presente, Miss. Ay. Ay. Este, Emily. Gaibor. Presente, Miss. Denise. Creo que se fue a consultarme. Presente. Ay, ya. Mírame a morderle al papito o a la mamá que yo les doy. Cuando a mí me pase el código de secretaria, yo les paso porque el código no lo elaboro yo. No, entonces están que me piden el código. Entonces, yo ya mandé el mensajito y apenas me di. Yo les hago llegar a ellos el código para que justifiquen tu inasistencia. ¿Sí? De las horas que vayas a estar afuera. Este, Camila. Presente, Miss. Ya, mi amor. Te voy a cambiar a la F que tenías hace un momento por una de atrás. Eri. Presente, Miss. Ya, mi amor. Miguel Danilo. Sí. Vladimir. Vladimir. Alguien con... Presente. Ya. Ah, ya, Dana Falconi también contestó acá, ya. Ok. Ya. Leticia. Presente. Isabela. Presente. Presente. Andreina. Presente. Presente. La Madeleine. Madeleine. Sí, Donita dice, no puedo encender el audio. Ya no puedo. Yo no es culpa mía, que salgo y vuelvo a ingresar. Daniel. Presente, Miguel. Gracias, Daniel. Reinaldo. Presente, Miss. Adrián. Presente. No te duermas. Isaias. Presente. Valentina. Presente. Derian. Derian. Ya sabe, cuando no le funciona inmediatamente el audio, tienen que coger y anunciarse por acá. Entonces, no está. Christopher. Presente. Pamela. Presente. José Ignacio. Presente. Pedro. Pedro Junior. Todavía no arregla su situación, Junior. ¿Dónde está Christopher, que me dejó el puesto vacío otra vez? No pueden dejar los puestos vacíos. ¿Dónde estabas, Derian, que no contestaste? Te llamé varias veces. David, creo que ya ingresó. David. Yo estuve antes. No, David, yo te permití el ingreso cuando yo ya estaba, yo ya había pasado la mitad de la lista y eso que ya había conversado un ratito con los amiguitos, ¿sí? Igual, yo le dejo verla al video que está la cámara, se está grabando, ¿verdad? Para que vea la asistencia. A ver, mi amor, este, por ahí veo a Kiara, ay, a la pluma, parecía que estaban dando en un cable. Darlita, ponga bien su cámara, mi amor, que no la logro divisar bien. Siempre trate que la cámara esté de frente a usted, ¿sí? Para poder saber, poder controlarlo en qué es que se haya. Madeleine y Andrés, por favor, enciendan cámara, ¿tienen cámara apagada? Mi hija, ahí sí me escuchan. Ahí ya le escucho. Ok, chicos. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase de lengua. Hoy vamos a hablar sobre el uso de la H. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el uso. Déjenme hacerle un poquito más grande la pantalla. Uso de la H. La destreza que vamos a desarrollar es comunicar ideas con eficiencia a partir de la aplicación del uso correcto. En este caso del uso de la H. Vamos a aprender ciertas reglas para no equivocarnos al momento de escribir la palabra con esta letra que la diga se necesita. Pregunto, ¿sí se está cambiando la diapositiva o no? No creo. No creo. Hola, Martín. Pero para el inicio. Ya, ya, ya. Gracias, chicos. Gracias. Ok. Ahí sí. ¿Ven el uso de la H? Sí, mis. Ahí vemos. Muy bien. A ver, Valentina. Vas a leer el primer ejemplo del uso de la H. ¿Te escriben con H las palabras que emplesan por los sonidos? ¿Ebl? ¿Ebl? Hiper, hipo. A ver, con hidre, ¿qué palabra podríamos escribir? Hidro, hidro. Hidrografía. 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 Muy bien. Hidrografía. Hidrografía. Ya estamos con hidrografía. Con hidrografía. Con hiper. Con hiper. Con hipodrágono. Hiper. Hiperbole. Hiperbole. Muy bien. Hipopótamo. Hipopótamo. Muy bien. ¿Ya vio? Entonces, cada vez que ustedes recuerden que es hipopótamo, entonces, cada vez que ustedes se acuerden que tienen que hacer uso de estas palabritas, inmediatamente usted sabe que estas palabras las tiene que escribir con H, porque viene de hidro, de hiper y de hipo, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Hidrografía lleva tilde. Hidrografía. Hipérbole lleva tilde. Hipopótamo lleva tilde. Ya, esa ya no me deja ponerla. Ok, chico, dice. Se escribe. Ah, ya. Otra regla. Darla. Lee, por favor. Se escriben con H las palabras que empiezan por los prefijos. Hetero, hecto, hecta y exa. Ya. ¿Qué son los prefijos? Bueno, los prefijos vamos a verlos más adelantito en esta semana. Pero los prefijos son palabras que se colocan sobre una ya determinada y le cambia el significado. Por ejemplo, tenemos la dermis. Dermis es piel. Y si nos ponemos hipodermis, estamos hablando de una palabra con prefijo. Entonces, en este caso, vamos a formar palabras, vamos a buscar palabras con hétero, hecto, hemi, hecta y hexa. A ver, vamos con hétero. Hector. Heterografía. A ver, a ver, no. A ver, esto no de inventarse palabras. Por favor. Ese es uno de los errores que siempre se comenta a cometer. Dicen cualquier palabra. Tienen que ser palabras que tengan un significado. O sea, antes de decirla, yo sí le voy a pedir. Escuche un momento. Antes de decir alguna palabra, sí le voy a pedir que busque en el diccionario si la palabra que usted está inventándose existe o no existe. Por ejemplo, con hétero. Decía José Ignacio. Heterogénea, amigo. Muy bien, heterogénea. Esto también podría ser. Hortografía. Hortografía no, mi amor. Heterogénea. Hortografía. La palabra hortografía existe. Hortografía. Excepto. A mí también. Hectolitro. Sí existe. Hectolitro. Voy a mejorar. Hectolitro. Hectolitro. Hectogramo. Hectogramo. Ya no quiero con Hecto. Ahora quiero con Emi. Ok. Allí lo que dice es H-E-M-I-L. Allí termina en L, I. A ver, ¿cuál dicen? En mi corazón. Esa es una L, no una I. ¿Adónde, mi amor? En el que usted dijo. Es una L. Parece una L, pero es una I. Sigamos. Sigamos. Nos falta con Emi, con Epta y con Erika. En el que dice. En el que dice. En el que dice. Muy bien. En el que dice. En el que dice. No sé, pero creo que esa I que usted dice es una L. ¿Cuál es esto? En el que dice. En el que dice. En el que dice. Ahora, ahora con Epta. Mexágono. 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 muy bien, pero hexágono y el próximo es hexágono hexágono, aunque nos saltamos, nos saltamos porque nos falta con heptán heptágono muy bien, heptágono entonces todas estas palabras que tengan estos prefijos de cada que lo voy a escribir, usted sabe que la va a tener que hacerlo con letra H también podría ser hexagonal también podría ser, para que vean que vienen las derivaciones entonces, todas las claves hexagonal hexagonal también puede ser puede ser hexagonal o hexágono, no importa hexaedro bueno, todas esas palabras que comienzan con el prefijo hetero hepto hemi hepta y hexa usted sabe que se escribe con letra H muy bien vamos viendo uy no, ya la cerré y me fui abajo ay Dios ay ya no puedo hacer nada era verla escrito de largo dice ya me borrarla porque no 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 se puede quien recuerda las palabras hexalitro hexágono 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 heterogénea la primera era heterogénea ¿quién era heterogénea? hexágono Palestine heterogénea luego teníamos hemisferio hexágono esto litro esto litro ¿cuál más teníamos? hemisferio hemisferio hexágono hexágono Hectágono y heptágono. ¿Cuál más tenemos? Ya tengo que corregir. ¡Ay, no me diga que se cerró! ¡No, ya se cerró! Y aquí hay una falta ortográfica. Bueno, ya. Se escribe con H. Las palabras que empiezan con el lichtongo UE. Toda palabra que inicie con la palabra UE, usted sabe que va a llevar H. Como por ejemplo, huevo. Como lleva el lichtongo UE. O sea, lleva esa vocal, usted sabe que cuando lleva eso... Huella, huella. Huella, muy bien. Huella. Guante no, mi amor. Guante. Escuche, la persona que está gritando guante. El guante es UA. Hueso. Estamos con E. Hueso. 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 Muy bien. Hueso. Miren lo que hay que estar atento. No, también hueca. Cuando usted inicia una palabra que usted escuche el diptongo UE, usted inmediatamente sabe que esas palabras usted le va a tener que poner la letra H. Ahí nomás. Ahí nomás. Porque, por ejemplo, basta un botón. Ah, bueno. Camila, sigue leyendo, por favor. También puede ser huerto. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Camila, sigue leyendo. Se escriben con H los compuestos y derivados de la palabra que tiene H excepto los derivados de hueso, huevo, hueco y huérfano. Que no emplezan por el diptongo UE. Muy bien. Dice que todas las palabras, de todas las que hemos visto, hidrografía, hipérbole, hipóta, hipopótamo, heterogénito, litro, hemisferio. Todas las derivaciones que salgan de estas palabras empiezan con H. A excepción de la que inician con UE, que tienen como diptongo. A excepción de esas palabras. De ahí, las otras, todas las palabras derivadas que ya hemos escrito con H, todas se escriben pague la redundancia con H. ¿Cuál es el primer tema que tienes? ¿Cuál es el primer tema del taller? Es que no me quiero salir, vamos, dígamelo. ¿Cuál es el primer tema que tienen del taller? Mi hija, ¿qué dice? Lea el diálogo entre Miguel y como va. Ya. ¿La segunda actividad? Por los clientes y los clientes y los clientes y los clientes y los clientes con palabras respetadas en el taller. Déjame ver. No quería borrarla porque creí que les había puesto un organizador gráfico con el uso de la H. Aquí tenemos una conversación. Ya. La mamá va a ser Emily Basante y el niñito va a ser Christopher. ¿Dónde está Christopher otra vez? Me lloro. Espera un momento. Christopher, regresa a su silla. Oiga, uno medio se descuida. No, yo ahorita voy a tomar cámara. Espera un ratito que voy a mandar esa foto al grupo. Ya, espérense un ratito. Espérenme un ratito, chicas. Ya se pasa. Cada rato tengo que andarlos nombrando porque se van del puesto. No, pues. ¿Dónde están los padres de familia colaborando? Esperen un ratito que... Tengo que esperar que se me cargue la... Ya, el niño, Eric, me va a ayudar haciendo la lectura del chiquito este que está ahí en... El taller. El taller. Espérenme un ratito que envíe. No, pues no está trabajando. Ahí es donde yo digo que a veces no me da ganas de grabarles. Para que vayan y hagan. Ok. Entonces, decía que la niña iba a ser Emily Basante y el niño va a ser Eric. Comienza a leer Eric. Comienza a leer este Emily. Miguel, te compré una nueva crema humectante para que lleves a la playa. ¿Para qué sirve? Para que tu piel tenga la humedad adecuada y no se reseque por el sol. Aplícala después del baño sobre la piel húmeda. Gracias, mamá. Muy bien. Aquí vemos que ellas tienen un diálogo por ese ser que el niño va a la playa. Y hay unas palabras resaltadas aquí. ¿Cuáles son las palabras que han resaltado? Que comienzan con H. Humectante. Ah, humectante. Humectante también. Están con H. Exactamente. Humectante. Si usted quiere, subrayelo. Si usted quiere, subrayelo. Tenemos a humectante. Tenemos a húmeda. Húmedad. Todas estas palabras se escriben con H. Entonces, vamos a ponerla acá arribita. Yo sé que no la va a alcanzar. Ya. Se van a escribir acá arribita. Entonces, se escriben con H. Se escriben, que no nos pregunto, pero igual vamos a ponerla. Se escriben con H. Ahora sí. Vamos viendo la primera actividad. Y todavía tiene hasta levantada la mano. Ok. Pregunto. ¿Puedo borrar? Ya se escribió. Ya se escribió arriba. Se escribe con H. Humectante. Húmeda. Húmeda. Ok. De mis. De mis. Dice ahora. Completa las 100 definiciones con las palabras resaltadas en el texto. Agua de la que está impregnada un cuerpo. ¿Qué será eso? Agua de la que está impregnada un cuerpo. ¿Será humectante? ¿Será humedad? ¿O será humedad? Humedad. Humedad. Humedad está 100%. Humedad. 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 ¿Qué les parece si buscamos los conceptos para salir mejor de dudas? Porque tenemos agua de la que está impregnada un cuerpo. La otra es que humedece. Y la otra es ligeramente impregnada de agua o de otro líquido. Entonces, con esta definición hay que escribir si es humectante, humedad o húmeda. Entonces, yo se lo invito a buscar en el diccionario para que la que más se parezca, irle colocando las palabras. Yo digo que es humedad, humectante, húmedad. Ya vamos. Tenemos que buscar primero. ¿Qué es humedad según usted? Vamos, es que las palabras son muy parecidas y la mejor manera es usando el diccionario. Dana Falconi, ¿por qué no la veo buscando? Mis, 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 mis. A ver, lo escucho. ¿Se denomina humedad o vapor de agua al agua increna un cuerpo o al vapor presente en la atmósfera el cuerpo? Entonces, agua de la que está impregnada un cuerpo, ¿cuál ha sido la respuesta? Humedad, humedad. Humedad, pero ya seguro, con conciencia, con una base. Sí, seguro. Sí, no, no, por eso le digo. Ya, humedad. Ahora, ya tenemos la palabra humedad. Ahora vamos a estar con, ¿qué palabra nos queda? Humectante. Vamos a buscar, ¿qué significa la palabra humectante? No es de poner por poner, hay que saber buscar los conceptos. Es una sustancia química que humedece y suaveza la piel. Ya, ¿cuál creen ustedes que será? ¿Que humedece o ligeramente impregnada de agua o de otro líquido? Humedece. Humedece. Ah, dice, humectante es una sustancia química que humedece. Entonces, aquí será humectante. Ahí es. Entonces, ya sabemos que la última palabra, ¿cuál es? Húmedad. 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 Vamos a buscar, por si acaso, el concepto de humedad. No, pues si es humedad. Humedad, agua de la que está impresa un cuerpo. Usted es húmeda, pero sin ded. Ah, ya, húmeda sin ded. Ahí, sí. Sí. Ajá. Busqué húmedad o húmedo. Húmedo. ¿Qué concepto encontró? Húmeda y agua. Pero a mí me sale el mismo concepto que la primera. Húmedad. No. A mí me sale húmedo y humedad. Que está ligeramente impregnado de agua. Entonces, es la última, húmeda o húmedo. Entonces, mira la diferencia que hay entre una y otra palabra que salen de la misma. Pregunto. Ya llenó la primera parte. Dice ahora. Complete el texto con las siguientes palabras. ¿Puedes borrar lo anterior? Sí, mi. Porque se va conmigo. Y si se atrasó, ya sabes, busca en el diccionario que ahí te ayuda. Dice, completa el texto con las siguientes palabras. Recuerda el concepto de humedad, de humectante. No, de poner, de proponer. Dice, la piel de la señora Benítez ha perdido la... Humedad. Humedad. Humedad, humedad. Humedad, por efecto. Muy bien. La humedad. Perfecto. Ha perdido la humedad. La piel de la señora Benítez ha perdido la humedad natural por efecto del sol y el viento. Ella debe juntar su cuerpo con lodo... Húmedo. 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 Con lodo húmedo. Húmedo. Así como cuando se ven a San Vicente. Con lodo húmedo. Usar una crema... Húmedo. 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 Usar una crema humectante. Hay... Además de... Húmedecer. 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 Húmedecer paños de agua en manzanilla y aplicarlo en la zona más afectada. Todo esto con el fin de... Húmedecer. 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 siguiente dice, escriba dos términos que definan la palabra humo, van a buscar la palabra, el significado o sinónimo, sinónimo de la palabra humo, humadera, vamos a ver si es verdad lo que es el amigo, sinónimo de humo, ya que le mandé a buscar sinónimo, escribe dos términos que definan con la palabra humo, escriba dos términos que deriven de la palabra humo, escriba dos términos que deriven de la palabra, pero primero si me están diciendo, a ver, cuál era, huma, deshumada, humo, húmedo, humarada, a ver, húmedo no puede ser, humarada si va a decir el amigo, a mí, porque es el que más protesta, mi, pero dice humo no, pero la palabra desviación es humo, entonces, y basándose en el concepto, podemos poner humarada, es lo mismo, húmedo no, porque ahí se está viendo algo de la piel, podría humarada o humazo, espérate, humarazo, y qué humarazo, humazo, qué humazo, qué humazo, dónde sacaron esa palabra, ahí está, en el google, ahí está en el google, estás buscando en él, humarada si, viene de humo, de qué otra palabra proviene humo o se deriva de humo, humada humareda humadera humadera humareda 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 se me parece humasa como que no me suena humareda humareda derivan de la palabra hum ya me avisan cuando pueda borrarse ya terminé vaya conmigo si usted va conmigo usted no tiene por qué atrasarse va escribiendo junto conmigo regla ortográfica de la letra H ahí si nos vamos a la diapositiva si es por eso que no quería borrarlo de ejemplo para dejarlo para que ustedes escriban déjame ver si te lo hago más pequeñito yo me lo acuerdo todavía déjame buscarlo se escribe con H las palabras a ver tú no escribes con H porque sé voy a poner las palabras que empiezan por los sonidos por hiper hipo resulta que ahorita investigando me doy cuenta que en el ejercicio anterior puso dos palabras derivadas de humo eso es verdad pero la cosa es que uno está en femenino y la otra en masculino y de hecho son la misma palabra no importa no importa porque nos piden derivados ya este que tenemos con hidro tenemos hidrografía ¿verdad? ese sería bueno poner palabritas con ejemplo hidrografía ya con hiper hiperbole me acuerdo que era hiperbole hipo hipopótamo 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 muy bien muy bien la segunda sería se escribe con H ya las palabras que empiezan por las palabras con prefijo que diré acá las palabras con prefijo hetero hecto hemi hecto y esa aquí vamos a aumentar las palabras con las palabras con prefijo díganme heterogéneas heterogéneas las palabras con prefijo no vamos a poner la palabra que empieza porque se pone que si hablan de prefijo son palabras que van al inicio entonces me parece que está de más las palabras con prefijo las palabras con prefijos hetero exo entonces no nos va a poner todos no entonces teníamos heterogénea 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 para escribir todos los ejemplos como que sean hectolitro hectolitro muy bien no sé si aún tengan espacio vamos a poner hasta acá la última no las palabras que empiezan hueco huevo 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 hueco huevo tres reglas con su respectivo de ejemplos ese sonido ¿qué sonido, mi hijo? ¿crees que la niña está hablando con su hijo? ya, mi, ya terminé no, me venían sonidos y pensé que era de usted y ha sido el regulador que me comienzo a sonar feo pero ya se cayó ok, chicas haber habido algún alto de voltaje eso es siempre bueno tener regulador ok la noche llovía durísimo ayer iba a decir que era el día de la lluvia ayer no paraba de lluvia estoy esperando que termine de escribir no estoy hablando de que eso bajó la lluvia oye, mami quiero irme a bañar en la lluvia tengo una pregunta dígame en la segunda regla solo puedo poner dos ejemplos puede poner dos ejemplos, sí, no hay problema sí, podemos poner cualquier ejemplo que empieza con la con la lluvia con la lluvia con la lluvia con la lluvia mami, de esas tres tuvimos que elegir cualquier a nosotros a ver, de las tres escriba las tres estoy diciendo que los ejemplos sí puede poner dos o tres pero no es que va a escoger cuál no digo que la pereza es grande ya, mis ya 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 terminé mis pereza de esa tercera regla ¿cómo cambian mis palabras? los tres ejemplos copian las tres tipos de reglas yo también ya terminé ya terminé ¿cómo se hace? ya terminé ¿cocí? está y está y está ahora si copió las tres reglas del uso del H con su respectivo de ejemplos esto no es opcional tienes que escribirlo donde está Christopher otra vez yo voy a mandar un mensaje porque de verdad que ya yo parece peor que yo sí bueno chicos vamos al siguiente tema dice ahora escribe las siguientes palabras en la tabla debajo del término recuerde que no todas las palabras derivan de la misma a veces inician con el mismo prefijo pero no significa lo mismo entonces tenemos humedad tenemos humano y tenemos humo pregunto humanidad a qué grupo pertenece a humano a humano muy bien entonces usted va a escribir humanidad a humano humanidad a humano ya la tenemos pregunto humanista de qué palabra vendrá humanista humano humano muy bien humanista vamos a escribir acá en humano humareda humo calma que estamos primero con la manita con la primera estamos primero con la primera que diga estamos primero con de a poco no es que por eso es que después no terminamos bien porque viven adelantados muy bien ahora vamos con humareda humedad humo humo de humo ya vio humareda viene de humo hace un momento lo buscamos entre los sinónimos humareda vamos pensando humedo de qué de cuál humedad humedad muy bien entonces humedo vamos a poner de humedad humedo póngale las tigles usted por favor humanitario de qué humano 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 muy bien vamos a escribir la palabra humanitario en humano porque esos son de dónde derivan recuerde que una de las reglas es que todas estas palabras que derivan de una palabra con h pues sus derivados también se escribirán con h humanitario humeare usted sabe lo que significa humeare y sabe a ver humeare de qué grupo proviene este cuando este nosotros vamos a hacer este ¿hacer qué cosa? cuando se pone carne en una porrilla humeare es ese pequeño humito chiquito que se que se es al inicio o al final cuando ya estás pagando es el último aliento del humo entonces lo vamos a poner a humeare vamos a poner acá donde está el humo humeare humeare humeante humeante a qué palabra que no busquen en el diccionario el concepto y ahí usted se va a poder salir de dudas si pertenece a humedad o a humo humeante podría ser humedad humo 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 y humedificar humedificar humo ya busco en el diccionario de estudiantes humedificar humedificar es humedad humo humo ¿qué significa humedificar? ¿qué les parece si buscan en el diccionario qué significa humedificar? es humedecer ya les he dicho no es de escribir por escribir ni lanzar palabras es un aparato que sirve para aumentar la humedad ah entonces humedificar ¿de qué palabra viene? humedad entonces vamos a escribirlo acá humedificar ahí siempre cuando usted tenga duda vaya a la fuente que sirve para aumentar la humedad humedific nunca nunca diga lo primero lo que usted cree porque nuestro criterio a veces puede equivocarse entonces para salir de dudo para estar más seguro lo que estamos diciendo hay que ir a la fuente humedecer de qué palabra vendrá humedecer humedad 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 siempre queda faltando una palabra o me falta alguna a mí por escribir humeante humeante humedecer no lo puedo ah no lo escribí humeante 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 ahí sí entonces mire estas palabras son muy parecidas porque inician con hum pero las últimas palabras las terminaciones son las que te dan la diferencia para estar más comprendido o fuera de duda lo mejor que pueden hacer es revisar el diccionario ya ahora dice escribe dos oraciones con palabras que empiecen con un vamos a pensar qué palabra podríamos formar qué oración dice escribe dos oraciones la humanidad que está destruyendo el planeta muy bien la humanidad destruye al planeta muy bien la humanidad está destruyendo al planeta muy bien ya tenemos la primera oración gracias 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 José Ignacio ya otra oración con un no necesariamente tiene que ser con humanidad con un el humo se esparce todo sitio el humo se apoderó del sitio muy bien podemos cambiar el humo el humo del incendio se esparce se esparce por toda la casa el humo del incendio se esparce por toda la casa ahora que si ustedes quieren pueden subrayar las palabras que hemos considerado que derivan de un este caso la humanidad y el humo cada mes cada mes no hay tanta bulla ya terminé ya terminé ya terminé ya terminé ya vamos a esperar que el resto termine también terminé ya terminé ya terminé ya terminé ya dejé de gritar que ya le he dicho que a mí me gusta que nos están dando ideas cuando hay queso de copiar nomás no hay nada ya me gusta ya me gusta me gusta ya me gusta ya me gusta dice ahora completa las oraciones con la forma verbal adecuada de estos verbos haber hacer y hallar recuerde que no es lo mismo y al conjugarlo muchas veces me da cuenta que ustedes se confunden entonces la buceadora un tesoro sumergido recuerde recuerde el verbo debe estar conjugado no lo va a poner como haber hacer o hallar la buceadora un tesoro sumergido si usted me dice que es hallar usted va a tener que buscar la tercera persona vaya conjugando a ver como sería primera persona tú quiero que conjugue vamos nosotros hemos conjugado el verbo cuál será este conjugar en primera persona segunda persona tercera persona el verbo hallar la profesora la buceadora halló un tesoro sumergido a ver hay que conjugar las palabras que están ahí haber hacer y hallar si puede ser puede completar con cualquiera de esos tres verbos haber hacer o hallar yo no he dicho que va a ser hallar y antes que me diga le estoy pidiendo que por favor conjugue para ver si lo que me está diciendo es correcto halló la buscadora halló halló un tesoro sumergido seguro que es halló sí la buceadora pero yo halló tú hallás el haya el halló es para primera persona y aquí no están hablando de primera persona están hablando de tercera persona halló halló es primera persona yo halló tú hallás el haya entonces la buceadora haya un tesoro sumergido que no me suena a mí vamos con en pasado haya en pasado dice vamos a ver pasado la buceadora puede puede poner en pasado si puede poner en pasado la oración si te da la oración si te da para poner en pasado vamos a ver halló la buceadora la buceadora halló conjugue para saber que está haciéndolo bien vamos yo halló tú hallás él haya ahí está me está conjugando presente y la el pasado él hallé tú hallaste ellos hallaron nosotros él halló nosotros en pretérito imperfecto es el que estaba conjugando hallaba yo hallaba tú hallabas él hallaba entonces la buceadora hallaba un tesoro sumergido puede ser y en pretérito perfecto es yo halló tú hallaste él halló la buceadora halló cuál queda mejor en tiempo pasado el halló o él hallaba el pasado sí pero con el pretérito perfecto o el pretérito perfecto halló perfecto perfecto si es el perfecto es el halló la buceadora halló un tesoro entonces y ese halló lleva tilde muchas veces usted se equivoca y no le pone tilde y lo primero que dice la plataforma se equivocó aquí si le voy a hacer en cuestión de verbo así le voy a pedir que escriba correctamente ya la buceadora halló un tesoro sumergido en la entrada gente esperando cuál será el verbo que aquí vaya a ver a ver en la entrada había cuál será el verbo a ver hacer o hallar a ver a ver a ver cuál sería la conjugación entonces eh en la entrada cada vez que lo pongo conjugar es el problema tú habías él había nosotros habíamos ellos habían vosotros ¿qué pasaste por lo que queríamos? en la entrada había gente esperando hallaron hallaron en la entrada hallaron gente esperando como que no había había a ver vamos pensando bien en la entrada había gente esperando creo que también en la entrada había sí en la entrada había gente esperando en la entrada había gente esperando sí yo creo que ese queda mejor en la entrada había gente esperando lo que pasa que la palabra gente está en un sustantivo gentilicio o sea se refiere a mucho pero está como en singulares colectivo que diga entonces en la entrada había gente esperando muy bien se vamos escribiendo había en la entrada había gente esperando la ella matilde sí mi amor ok maría no a la solución del problema cuál será no a yo de qué verbo de qué verbo es a ver hacer o hallar allá 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 en pretérito pasado perfecto allá en pretérito perfecto allá en pretérito perfecto maría no hace la solución del problema también puede ser con hacer verdad a ver con cuál mismo se quedan y cómo nos queda a yo yo no hace maría no ahí sería tercera persona allá no sé a ver maría maría no hace la solución del problema en presente en pasado sería maría no hacía la solución del problema pretérito perfecto perfecto un pasado maría no hizo la solución del problema ese con el verbo hallar no ese con el verbo hacer yo creo que maría no hizo verbo hacer si quieren ustedes al lado vamos a ir colocando vamos a ir colocando al verbo así que hemos utilizado hizo es el verbo hacer ya este había es el verbo hallar hallar acá el primero en la entrada no en la entrada había del verbo haber mira ya hemos utilizado a los tres verbos vamos con la siguiente oración la otra vamos a terminar la mañana porque estamos con el tiempo ok ok nos vemos a la tercera hora todavía tienen conmigo la tercera no sí nos vemos a la tercera hora ya chao chicas chao chicas